¡Suscríbete! 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 Muchas gracias. Aplausos fuerte. Juegos de los temas románticos de los superclamas. Señoras y señores, en esta época, en estos años, Llevamos unas canciones que la gente apoyó muchísimo Vamos a recordarlas con todo lo que le dije para todos ustedes Y este tema se llama Todo el encuentro en ti Todo el encuentro en ti